Hola, Paula, son historias con paradojas, con enseñanzas. Decíamos al principio que la fama se va, la gloria se va, la fama es puro cuento, pero se puede dejar una huella profunda en la vida. Jesús Romero fue en los 60 campeón argentino y sudamericano de los livianos. Fue medalla de bronce en los panamericanos. Estuvo tercero en el ranking mundial. Y no pudo ganar el campeonato mundial, no le dieron la chance, pero ganó otro campeonato mucho más importante. Él mismo nos va a contar. Vamos a hacer una pausa. Jesús. Bien, pudo. Jesús, no pudiste ganar el campeonato mundial, no tuviste, no te dieron la chance. No, no me quisieron pelear. Faltando un día para la pelea, se me suspendieron las tres peleas por el título del mundo, pero Dios me encaminó y he sacado los mejores títulos del mundo. He sacado a los 57 chicos de la calle del mal vicio, que todos le llamamos droga o lo que sea, o bebida alcohólica. Bueno, hoy en día sí también, gente que están trabajando conmigo, tengo una chica excelente, que hoy en día es una preparadora física, y se recibe como directora de técnicas físicas, de educación física. ¿Dónde está? Karina, ¿dónde está Karina? Mirá, ahí viene Karina. Hola, Karina. ¿Cómo va? Hola, yo le voy a contar la historia de... Pero déjame, primero, Paula, que te cuente. Sí. Jesús llegó a los nueve años solito, desde el Chaco, se bajó del tren, se tomó un colectivo, y con las monedas que tenía le dijo hasta donde alcance, y alcanzó hasta el Bajo Flores, donde estamos ahora. Trae un bolsito.